¡Suscríbete! Y bueno, voy a hablar de uno de los problemas más marcados que tiene el juego, principalmente con la comunidad latinoamericana, y es que por alguna razón hay muchos crashes que tienen que ver con el sistema 32 bits. Digo la comunidad latinoamericana porque son mis suscriptores, no sé si este problema pasa a todo el mundo, pero yo sé que nos pasa a nosotros, y es que cuando el sistema es de 32 bits, cuando tu computadora es de 32 bits, algunas veces presenta problemas al momento de cargar los mapas. Por ejemplo, entras un mapa y el juego crashea completamente y no puedes jugar nada. Entonces, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a un problema de memoria que ocurre cuando el juego intenta ejecutar el mapa y cargar todos los assets o todos los objetos del juego, por decir árboles, armas, carros, zombies, loot, edificios, señales de tránsito, mapa, todo eso. Cuando el juego intenta cargar todo eso, muchas veces cuando la computadora es de 32 bits, causa crasheos. Así que eso pasa bastante a menudo para personas que tienen la computadora de 32 bits, lo siento mucho la verdad, aún no hay una solución oficial en forma de parche, así que todas las soluciones que van a ver a continuación son extraoficialmente, por decirlo de alguna manera, son hechas por mí o vistas por mí de otras personas que suben contenido de YouTube o que lo comentaron por Reddit, todo eso. Es importante, 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 importante. Voy a tratar una manera nueva de ayudar al crash y luego les voy a mostrar varias otras formas que ya había mostrado anteriormente que puede servir a ayudar a acabar con los crash y todo eso. Como siempre les digo, mi página de Facebook es jomoloco96, pueden entrar ahí, le dan like, me pueden escribir un comentario, un mensaje, perdón, diciéndome jomo me pasa tal crash, me envían una foto del crash, necesito tu ayuda porque esto se está volviendo loco, no puedo jugar, o jomo me pasa tal cosa, se me ponen las armas en tal botón, qué sé yo qué. Necesito tu ayuda. Bueno, si necesitan esa ayuda mía, lo hacen por Facebook, por favor, en los comentarios es mucho más difícil porque estoy intentando leer los comentarios de dos días, solamente los últimos dos días o tres, porque tengo demasiados comentarios de videos de hace dos años que estoy intentando contestar, pero se me hace imposible. Así que, por favor, si tienen algún problema con el montón y quieren que yo les ayude, por favor, por favor, se los pido, mejor vayan a hacerlo a, mejor me lo piden en Facebook. Se los agradeceré un montón. Bueno, pues vamos a trabajar con el primer método para arreglar un poquito el crash. Venimos a, entramos al juego principal, venimos a la workshop. En workshop le vamos a dar el browse, que sería para abrir el menú de búsqueda total. Eh, vamos a venir aquí hacia abajo. Vamos a venir, eh, a donde dice, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Mis archivos, mis favoritos, artículos suscritos. Aquí estamos. Artículos suscritos. Como pueden ver, yo no tengo ningún archivo, eh, suscrito. Voy a darle para atrás para que lo vean, lo que dice. Entré al workshop, le di browse, vine aquí, tus archivos del workshop, vine aquí, tus archivos, y le das ahí. ¿Qué vas a encontrar? Yo no tengo nada, porque yo no juego con nada de la workshop, yo lo borro todo. Esos son los famosos mods. Eh, Jomo, pero cuando borras el juego, eh, no se supone que se borren todos los mods y todo. A veces sí, a veces no, chicos. Y muchas veces las personas hacen, eh, una descarga del juego nuevo. Y le instalan el juego otra vez, y tienen los mods otra vez. O sea, hay que borrar los, los cosas del workshop, porque muchas veces, eh, tienen, en vez de uno, tienen siete packs de, de armas, o siete packs de vehículos. Y sí, se ve el juego mucho mejor, pero la verdad es que si tu computadora no lo aguanta, lo que vas a hacer es forzar a tu PC a volverse loca, literalmente, y a no poder funcionar correctamente. Así que yo les recomiendo que vengan aquí en artículos, eh, les van a aparecer aquí, aquí podrían, de hecho vamos a venir, le aparece una ventanita, le dan aquí, le dan eliminar, simplemente. Es una X, le dan eliminar, y los borran todos, todos los que aparezcan. Los borran todos, 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 para que prueben a ver si esto les soluciona el, el problema. Una vez borrado todo eso, van a cerrar el juego y lo vuelven a abrir, eh, para que elimine todo lo que esté ejecutándose, e intentan abrir el mapa. Si no les parece, si no les funciona, pues no va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, voy a mostrar ahora otra cosita, que ya lo había dicho, pero que, eh, así les ayudo a recordarlo, por si alguno de las personas no ha visto el video anterior. Y se trata de la validación del caché para asegurarse que el juego está, eh, con todos los archivos disponibles y que no han sido corruptos, no han sido, eh, corrompidos ni nada por el estilo. Así que nada chicos, voy a hacer un pequeño corte, un pequeño corte y nos vemos allá. Y bueno chicos, nos encontramos con, eh, mi pantalla de fondo, continuamos aquí, eh, vamos a venir a Long Turn, vamos a venir aquí a Propiedades. Este es el segundo método para ayudarlos a verificar la validación del caché. Para hacer eso, van a, eh, venir aquí, van a venir aquí a Archivos Locales y van a dar aquí, verificar e integridad de los archivos. Van a venir aquí y él dice, validando archivos de Long Turn. Y se va a poner a hacer esto, que tarda de 5 a 10 minutos, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, mira, ya va por 3%. Y eso valida, esa validación, ¿qué significa? Eso significa que el juego mismo, o el Steam, va a ir archivo por archivo de Long Turn, buscando que estén todos los necesarios para que el juego se ejecute correctamente. Va a buscar, eh, los mapas, los assets, todo, 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 todo. Lo va a buscar absolutamente todo, eh, para asegurarse de que al juego no le falte nada. Eh, y si les faltara algo, el juego les va a decir, estos son los archivos que te faltan, los quieres poner a descargar ahora, sí o no. Los van a descargar si les hace falta, si no les hace falta, les va a decir, el juego está validado completamente o correctamente y no tienes que hacer absolutamente nada. Eso es una buena noticia. Eh, otras personas me preguntan cómo se desinstala el juego. Pues, creo que es bastante, eh, bastante, eh, creo que se nota bastante bien donde es que hacerlo, pero bueno, lo voy a mostrar otra vez. Vamos a cancelar esto porque ya lo acabo de hacer. Eh, otra vez. Lo hacemos desde el principio, venimos a Long Turn, Propiedades, Archivos Locales, Desinstalar Juego. Con esto desinstalan el juego o pueden hacerlo aquí también, clic derecho, eh, clic derecho, desinstalar. Lo tienen aquí bastante facilito también. Es la manera más fácil de hacerlo. Lo vamos a venir a Propiedades otra vez. Eh, otra cosita que quería mencionarles, chicos. Eh, sé que hay muchas personas que siguen teniendo problemas con, eh, Crash Don't Turn, Crash, eh, de, de RAM. Yo les recomiendo también que mantengan al mínimo o lo más bajo posible lo que serían los, eh, los series de la, de la computadora. Por favor, les pido que lo mantengan bajito. Eh, porque pueden pasar problemas como, eh, que la RAM se utilice demasiado porque tienen los, eh, porque no cumple, tu computadora no cumple con los requisitos básicos y te estás pasando de, eh, te estás pasando de, eh, los gráficos que puedes soportar tu compu. Y tu compu dice, no voy más, eh, voy a tumbar. Así que, chicos, eh, el primer método es el que quiero que prueben. Quiero que intenten borrando todo lo que tengan en el workshop a ver si eso los ayuda. Espero que les funcione de esto. Esta idea me la dio un suscriptor que me lo comentó por Facebook. Ahora mismo no recuerdo su nombre y lo siento muchísimo, pero lo pondré en los comentarios si me lo recuerdan. Eh, de verdad, chicos, espero que les ayude, espero que les funcione. Eh, como siempre les digo, es importante que intenten mantener el juego sin muchos mods. Porque muchos de los mods, eh, aún estando aceptados en el juego, eh, significan que es una carga extra para su computadora y para su procesador. Así que, eh, les recomiendo no pasarse demasiado, es lo que quiero decir. Eh, porque, eh, la verdad es que puede no funcionar y puede causar un problema bastante serio. Eh, si venimos aquí a archivos locales, quiero mostrarles otra cosa. Eh, y esto es algo que ya había mencionado también, pero lo voy a mencionar otra vez. Esto que ven aquí, chicos, son crashes. Esto que salen los nombres son crashes. Si venimos aquí, va a aparecer, eh, dos cositas. Va a aparecer un DMP, eh, que es un tipo de archivo que no necesitamos. Vamos a venir al error, que este es el error. Y aquí van a ver, eh, cuál fue el error. Por ejemplo, mi error no tiene que ver con la memoria, o sea, no tiene que ver con la RAM porque solamente estaba usando 28%, que es más o menos lo que siempre utiliza. Mi error tuvo que ser con un acceso de badilación. Y fue porque tenía un mod que estaba corrupto y que causó problemas. Así que aquí tienen la manera de encontrar sus crashes y sus problemas. ¿Cómo lo hacen? Vamos a volver otra vez. Vamos a cerrar esto por aquí. Y vamos a cerrar esto otra vez. Vamos a venir aquí. Lo vamos a hacer todo, eh, paso a paso para que todo el mundo lo vea. On turn, clic derecho. Eh, propiedades. Archivos locales. Ver archivos locales. Y los archivos que son año, mes, día y un número, es el crash que tienen. Este es el más reciente, que fue el 3 de noviembre del año pasado. Así, ese fue el último crash que tuve. Así que imagínense todo lo que ha pasado. Vienen aquí, entran al archivo de texto. Y aquí les va a aparecer. Esta es la información que yo necesito que me envíen para saber cuál es su crash. Por lo menos la primera página, porque aquí está prácticamente lo más importante. Así que nada chicos, esto es todo por hoy. Espero que les sirva alguno, espero que les funcione. Aún sigo buscando soluciones. Como les digo, no hay una solución oficial, un parche para arreglar el bug. Ni los crashes, ni nada. Sigo buscando, sigo intentando ayudarlos chicos. Espero que les sirva. Si no les sirvió, pónganmelo en los comentarios. Déjenme en los comentarios, por favor, se los pido. Si no les sirve, déjenme en los comentarios para saber que tengo que seguir buscando soluciones. Y espero que les haya servido chicos, de todo corazón. Así que nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.